Fue socializado el proyecto de construcción del nuevo Centro de Atención en Salud de Morichal, con la presencia del alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, quien resaltó el trabajo realizado por el actual gerente de la S. Salud Yopal, Edwin Barrera Rodríguez y todo su equipo de trabajo. Hace un momento que justamente el 12 de agosto del año 2018, nos reunimos acá, en Yopitos, en un encuentro comunitario en donde revisamos varias de las múltiples necesidades que hay en el corregimiento. Yo debo aquí hacerle un reconocimiento especial a la S. Salud Yopal, que recién cumplió 18 años, acaba de cumplir la mayoría de edad. Felicitaciones a su gerente, Edwin Barrera. Y ayer que teníamos junta directiva en la S. Salud Yopal, pues yo la verdad me sentía muy halagado con tener esa otra posibilidad y es la de decirle a los yopaleños que hoy completamos ya cinco meses y medio de funcionamiento de los nuevos servicios de hospitalización, del que ya hoy podemos llamar, ahora sí, formalmente, nuestro hospital local. Muy bien también la S. Salud Yopal nos ha colaborado porque por intermedio de él, el señor alcalde, de los ediles y nosotros los presidentes de junta, que estamos luchando hombro a hombro para poder ver este resultado hoy en día. Entonces, pues teniendo un centro de salud en este corregimiento, seguramente que es muchas las cosas que en el sector de salud que se le van a proporcionar a los habitantes de este corregimiento. Estamos acá en el corregimiento de Morichal, dándole la buena nueva a esta comunidad de que el sueño de tener un nuevo centro de atención primaria en salud será una realidad. Ya tenemos listos un trabajo en equipo con la alcaldía de Yopal, con la Secretaría de Salud Municipal, con la Secretaría Departamental de Salud, con la comunidad. Ya está el predio con la resolución a nombre de la alcaldía. Está el documento de red, está incluido este centro de atención, está en el plan bienal viabilizado este proyecto. Y ya el día de ayer nos entregaron concepto de pertinencia o de viabilidad por parte de la área de Secretaría Departamental de Salud, en lo que corresponde a que cumple con la infraestructura. Y entra ya el municipio de Yopal, la alcaldía de Yopal, a hacer la contratación, la ejecución, para entregárselo a la S de Salud Yopal e iniciar la prestación de servicios. Servicios tan importantes acá, como la consulta médica general, como enfermería, como consulta de promoción y prevención, como consulta de odontología, como una sala de procedimientos menores, como aplicación de biológicos o vacunación, y otros servicios que pueden llegar de una manera digna, con un nuevo centro de salud, una inversión de más de 800 millones que se va a hacer en este corregimiento y que va a dignificar la atención, ya que el centro opuesto de salud que estaba data de los años 80, más de 39 años de historia y ya no cumple con los estándares de calidad.